...se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Villángel, la provincia del Chaco. Con un peso de 66 kilos, 6'6 para Cristian Néstor Romero. Y en el Rincón Azul de la provincia de San Juan, con un peso de 66 kilos, 500, 6'6, 500, segundo, Ariel Centeno. Arbitro de este combate, el señor Hernán Guacardo, son jueces, el señor Carlos Azinaro, el señor Arturo Villegas y el señor Carlos Villegas. Combate complementario a 6 Raos, categoría Welter. Muy bien, categoría Welter, 6 serán las vueltas. Hernán Guacardo, el tercer hombre del Rincón, dando las indicaciones. Tengan cuidado con los golpes bajos y las cabezazos. Suerte para los dos y sus rincones. A sus rincones. Hoy con Sergio Charito, toda la noche. Segundos afuera, primera. Y ahora sí, Vox, de pantalón blanco, con vivos rojo. Romero, lincha de River, pantalón negro, con vivos blancos y cinturón rojo para Centeno. Ambos diestros. Y arremete Romero primero con la maniobra inicial. El 1-2 y la derecha profunda que llega a la perfección de parte de Romero. Que tiene tan solo una pelea perdida, nos contaba Sergio Charito. Y la incógnita que tenemos es saber qué tiene para justamente justificar su récord segundo Centeno, el San Juanino. Que está invicto en seis presentaciones con tres definiciones antes del límite. Vamos a ver si todo esto lo puede revalidar esta noche. Trabaja abajo y arriba con la mano izquierda Romero y es eficaz. En la corta, toma partido Centeno para ver si puede sacar alguna maniobra productiva. Todo por afuera, muchos golpes a los brazos. Y por afuera es el que llega, es Romero. Este es el negocio, esta es la distancia. Desde afuera, con los golpes largos. No tiene que dejarlo avanzar a Centeno. Quede más desorganizado. Intenta. El chaqueño Romero le ha cedido la iniciativa a Centeno. Observen cómo pelea el pupilo de García. Del centro del Rina hacia atrás. Y a partir de ahí, con una gran movilidad en el inicio de la pelea. Va a tratar de obstaculizarlo al San Juanino. Que lo recibe con un ascendente de mano izquierda. Perfecto. Romero. Conocía Sergio le cedió el centro del cuadrilátero. Pero lo invita a que marre para después trabajar él. Buena izquierda otra vez de Romero. Repite la maniobra. Sabe que ese es el camino, esa es la llave. 46-45. Estamos en la primera vuelta. Categoría Welter. Marra ahora Romero y el que avanza es Centeno. Se cayó. Rodilla en tierra. Y la cuenta de protección de Hernán Guajardo. Para el chaqueño. Porque hubo golpe. Y atención porque hay un corte. Cuando finaliza el ojo izquierdo del chaqueño. Primera cuenta de protección. Sorpresa. Otra vez responde Romero. Intenta. Y el bucal se fue al piso. La intervención de Hernán Guajardo. No advirtió. Pero ahora sí al rincón neutral. Lo manda a Centeno. Salió de la parcimonia Silvana Centeno. En ese cruce de golpes lo tomó mal parado. A Cristian Romero y el chaqueño se fue a la lona. Y aparte tiene ese corte. Vamos a ver cómo juega todo esto en la parte final de la primera vuelta. Se va, se va. Y sonó la campana. El análisis. El comentario. En la voz de Sergio Charito. Que habíamos dicho en el inicio. Cómo va a revalidar esos números en San Juanino Segundo Centeno. Y apareció con un cruzado fulminante. El boxeador de San Juan. De la tierra de ese notable boxeador. Que ha sido Julio Catalini. Ahí lo vemos. El cruzado de mano derecha. Perfecto. Con una gran calidad lo lanzó Segundo Centeno. Para marcar el 10.8.5 en el primer asalto. A favor del San Juanino. Observen cómo trabaja el experimentado entrenador Julio García. Sobre el corte que tiene en su ojo izquierdo Cristian Romero. Que comenzó bien. Demostrando inteligencia para, con sus movimientos. Tratar de lograr sorprenderlo. Segundo Centeno cuando daba el paso hacia adelante. Pero el San Juanino marcó la primera diferencia en el inicio de la pelea. El viernes hubo boxeo en José Mármol en la provincia de Buenos Aires. Donde Matías Gómez le ganó por nocaute en la primera vuelta a Ariel García. Y Mariano Riva venció por puntos en 4 a Cristian González. Ya estamos en la segunda vuelta. Quiere acomodar las cosas. Romero había hecho un buen trabajo. Pero hubo sorpresa en el primer asalto. Centeno arremetió y lo mandó a la lona para aplicarle la primera cuenta de protección. Decidido, pero a la hora de atacar se expone demasiado Romero. Sabe que es en el momento donde su defensa está muy permeable. Y Centeno que va. Con menos argumentos técnicos, menos argumentos boxísticos. Pero la derecha perfecta existió la de la primera vuelta. No es negocio para Romero trabajar en la media y en la corta distancia. No es el negocio. Ahí lo vemos sufriendo contra las cuerdas. Pero ahora sí puede cambiar el ángulo y empezar de nuevo a trabajar. Los dos se sienten cómodos a la hora de intercambiar golpes. A demostrar quién tiene más calidad y más clase para lanzar el golpe certero. De defensa poco y nada para ambos. Hasta el momento en el reparto está mejor Centeno con respecto a lo que pasó en la primera vuelta. Y un buen antecedente a favor del San Juanino. Poca movilidad de piernas para Romero. Algo que ha sido una constante en él, en sus anteriores presentaciones. Está nervioso. No le gustó haber caído. Y esos nervios pueden traerle complicaciones. Tienen que empezar a caminar el ring. A cambiar el ángulo de las ejecuciones. Cambiar la propuesta. Ahora sí, la mano izquierda ascendente y la derecha descendente. Que llegan bien claras. Pero es mínima la diferencia en esta segunda vuelta. Cuando se abalanza Centeno, tampoco encuentra ángulo. Hasta el momento, con una temática simple. La de la constancia por parte de Centeno. De avanzar y avanzar. No lo hemos visto todavía al San Juanino retroceder. Para saber cómo puede enhebrar alguna maniobra de ataque. Pero justamente en réplica. Esperando el ataque del chaqueño de Villa Ángela. Cuando uno dice Villa Ángela, siempre tiene que mencionar al ex campeón argentino. De la categoría Gallo, a Diego Raimundo Hernández. Tiene que volver a sus bases Centenos. Caminar. Trabajar con el jab. Esa buena izquierda que tiene en forma de directo también. 19, 18, 17. Se va al segundo round. Desde afuera. Ese es el negocio. Está lento de piernas. Romero. Y es un buen momento de Centeno que tiene poco por defenderse. Vamos a ver si tiene argumentos para responder y defender este invicto. Sergio. Se terminó la segunda vuelta. A pesar de que lo cerró bien Centeno. Le vamos a otorgar 10 puntos a Romero. 9,5. A segundo Centeno. Al boxeador de San Juan. 19,5 para Centeno. 18,5 para Romero. Si usted se suma ahora a la transmisión de Ticeport. Le recordamos que el boxeador de pantalón blanco. Tocó la lona. Recibió la cuenta. El árbitro Hernán Guajardo. Luego de un cruzado de derecha. Perfecto. Por parte de segundo Centeno. Seguimos con la información. Porque hubo boxeo en Oliva. En la provincia de Córdoba. Allí Guillermo Suárez le ganó por puntos en 6 vueltas a Bernardino González. Y en el club andino de La Rioja. Carlos Corzo derrotó por puntos en 6 vueltas Oswaldo Acuña. Además en Catriló. En La Pampa. Néstor Farías le ganó por puntos en 12 vueltas a Orlando Colt. Muy bien toda la información de Sergio. Ahora sí. Tercera vuelta. Un punto arriba para Centeno. 19 y medio. 18 y medio. Nos dice la tarjeta de Sergio Charito. Mínima la diferencia que pudo sacar el chaqueño en la segunda vuelta. El chaqueño que está vestido de blanco con vivos rojos. El ascendente fue bueno el de mano izquierda. Justo el mentón. Pero lo pudo soportar bien Centeno. No es negocio para Romero trabajar con tan poco margen. Y el San Juanino que se la aguanta. Tiene solvencia. Jamás va a poder encontrar la máxima potencia, la máxima descarga Romero en esa zona. Con esa distancia. Dar un paso atrás. Volver a empezar. Está todo supeditado ahí, en el centro del ring. Estamos viendo lo mejor, Silvana, hasta el momento de Cristian Romero en el inicio de esta tercera vuelta. Extenuado, cansado el San Juanino. Que pasa el ataque Romero y ahora sí quizás se encuentre la definición. La derecha profunda y la cuenta de protección de Hernán Guajardo. Ahora para Centeno. Uno, seis, siete, ocho. ¿Está bien? ¡Fort! Ocho le va a dar el pase. ¿Está bien? A ver si lo define. Si encuentra el camino para la victoria antes del tiempo por parte de Romero. Fue buena la definición. Fue buena la remetida. Y tiene que encontrar serenidad. Mirar, hacer foco. Y gestar una maniobra inteligente. Hay un quedo físico muy importante en Centeno. No sé si físicamente va a poder tolerar este combate pactado a seis vueltas. Estamos viendo un gran crecimiento de Cristian Romero. Pero sí, el mismo que recibió la cuenta en el primer asalto. La mejor producción de la pelea en este asalto por parte de Cristian Romero. El chaqueño que se fue a la lona en la primera vuelta. Estamos en el tercer asalto. Un combate pactado a seis. Cruz de izquierda de Centeno. La respuesta con la derecha de Romero. Es mejor en calidad, en técnica. Tiene que serenarse. Paso atrás. Encontrar la distancia. El que está pagando el poder de réplica Centeno que tenía en los tres minutos iniciales. La derecha fue buena. De cruz de izquierda por parte de Centeno. Hasta ahora está demostrando que tiene aguante. Quizás no es algo que siempre vanagloriemos. Pero el bucal estimo que lo tiró, lo lanzó Centeno para tomarse quizás un respiro. Para que los minutos pasen. Sonó la campana, ¿eh? Sonó la campana. Y sonó la campana justamente después. Ahora sí, la escuchamos. Y Sergio nos cuenta la tarjeta. Hemos visto lo mejor hasta el momento de Cristian Romero. 10 para el chaqueño, 8 para segundo Centeno. Recordemos que sufrió una cuenta de protección ahora el San Juanino. En el primer asalto el que se fue a la lona había sido Cristian Romero. 28 y medio para Romero, 27 y medio para Centeno. ¿Por qué? Con el desequilibrio que generó Romero, el boxeador de pantalón blanco. Que tuvo tiempo hasta para elegir el golpe más claro. Para conectar, para llegar con claridad sobre el rostro de segundo Centeno. Lo más claro para el púgil que tiene en el rincón a Julio García. Entendemos que físicamente empezó a decaer el boxeo de segundo Centeno. Y no lo puede sostener con ese poder de réplica que había mostrado en los dos asaltos iniciales. Hubo boxeo en Palmira, en la provincia de Mendoza. Allí, Oscar Ahumada le ganó por puntos en cuatro vueltas a Ricardo Contreras. Cambió el juego boxístico y cambió también los números. Arriba Romero, un punto. La tarjeta de boxeo de primera. Ahora, este es el trabajo. Este es el job que le pedimos, que debe utilizar para medir la distancia, para cortar el avance de Centeno. Ese avance que le dio buenos dividendos en la primera vuelta. Abajo, abajo. Y repite otra vez la mano izquierda. Ahora por dentro, bien profundo, buscando el mentón de Centeno. La mayoría de sus maniobras las inicia. O gran parte de sus maniobras las inicia con un aperca de mano izquierda a Romero. Golpe de media distancia. Tiene que trabajar con el llave. Observa, Silvana, como ya los movimientos son más rítmicos. Piensa más de lo que actúan, de lo que generan, producto del cansancio. Vamos a ver si en esta circunstancia se puede volver a acomodar el San Juanino Centeno, que ahí va la tarjeta. Hubo mucho desarrollo y lo tiene contra las cuerdas Centeno a Romero. No le gusta, lo abraza. Está pasando un momento de asfixia a Romero, quizás cambiando el aire. Lo marcaba Sergio, hay poco traslado. Pensando mucho. Haciendo que pase el tiempo. Ese es el trabajo de Romero. Insistimos, con la izquierda, marcando la distancia. Haciendo abuso de su mano izquierda. Se repite la escena del primer asalto. Ahora Segundo Centeno retomó el centro del ring. Tiene que estar atento Romero. Para que no se repita justamente aquella maniobra que terminara en la lona. Producto de un perfecto golpe de mano derecha de Centeno. Que pasa el ataque ahora. Quizás desprolijo. Con pocas ideas. Pero va en búsqueda de achicar la distancia. Metase adentro y trabajar en el cuerpo. Y se acomodo, se recuperó. Recordemos que Centeno sufrió la cuenta de protección en el asalto pasado. Y ahora es el que vuelve a tomar las riendas de la pelea. Mucho cansancio en ambos. La descoordinación de piernas y brazos es lo que nos indica que están cansados. Se terminó el cuarto asalto. Y ahora sí, escuchamos en el análisis a Sergio Charita. 10 para Centeno. 9 y medio para Romero. 37 y medio para el San Juanino. 38 para Cristian Romero. Aquí estamos viendo al rincón Cuyano. Le pide actividad a su rincón. Recordemos que logró capear el temporal. Porque la pasó mal en la cuarta vuelta. Y retomó lo mejor que ha presentado hasta el momento. La iniciativa. Segundo Centeno. El cruzado de derecha que fue una marca registrada. Mientras nuestro director Fernando Rodríguez. Hace galas de su imaginación. Jugando con la pantalla gigante. Nosotros seguimos informando. Porque hubo opción Tartagal en la provincia de Salta. Donde Diego Santillán le ganó por puntos en 12 asaltos a Lucas Carranza. Estando en juego el título sudamericano de la categoría Gallo. Además, esa misma noche en Salta. Miguel Cánido le ganó por puntos en 4 asaltos a Raúl Arroyo. Y Agustín Leiton venció por puntos en 4 asaltos a Wilber Basano. Buen comienzo de Romero con un 1-2 perfecto. Que llegó al mentón de Centeno. Parejo en las tarjetas. Medio punto arriba por parte de Chaqueño. ¿Me repetís, Sergio, la tarjeta? 38 para Romero. 37 y medio para Centeno. Romero es el que tiene pantalón blanco. Con vivos rojos. Centeno, pantalón negro. Con vivos blancos. Cinturón rojo. Y más bajo. Chaco y San Juan. Faltan dos asaltos. Estamos viviendo la quinta vuelta. Se lo nota más cansado a Romero. Siempre tomándolo, agarrándolo. Cuando no encuentra su distancia para lanzar los golpes largos. En vez de dar un paso atrás y retirarse de la zona, lo abraza Centeno. Ese es el trabajo. Trabajar con los golpes largos. Salir después hacia los laterales. Así trabajó bien. Y así le fue mejor a Romero. Buena derecha de Romero ahora. Pero se queda en la descarga. No repite la acción. Y Centeno que con poco va y va. Y va desordenado. Intentando cortar las distancias. Dobla ascendente de mano izquierda por parte de Romero. Después la derecha atrás. Profunda las acciones. Se volvió a cansar Centeno. Vuelve a tomar a las cuerdas como aliada para lograr recuperarse. Son dos boxeadores diferentes cuando atacan y cuando defienden. Exhaustos. Mucho cansancio. Se reparten el castigo y se reparten también el trabajo. Es que armaron una muy buena pelea hasta la tercera vuelta. Ahora está pesando el cansancio. Y Romero no pierde su temática de tocar y salir, tocar y salir. Pero claro, la apertura de mano izquierda tiene que ser constante. Y tiene que ser consecutiva de alguna otra maniobra. Una buena combinación. No solamente quedarse con el jab de mano izquierda. 35, 34, 33. Quinta vuelta. Poca lucidez, poca claridad. Pero es Centeno el que saca provecho en el cruce. La distancia corta. Y descendente de mano izquierda de Romero también. Marca la diferencia. Un golpe que le ha dado buenos frutos también. Quizás con poca claridad en esta vuelta. 10, 9, 8. Se va al quinto asalto. Se va, se va, se va, se va. Ahí está. Sonó la campana. Y antes de meternos en la última vuelta, vamos a escuchar a Sergio Charita con la tarjeta y el comentario. 10 para Romero, 9,5 para Centeno. Cuando le quedan 3 minutos a este combate para que finalice. 48, 47. La diferencia de un punto para el pupilo de Julio García. Recordemos que esta pelea está encuadrada en la división Welter. Y hablando de pesos Welter, ayer estuvo en juego el título sudamericano de esta división. En la provincia de Salta, allí el tucumano, nacido en Chiquileasta, Luis Carlos Abregú, le ganó por knockout en el tercer asalto al venezolano Marco Antonio Avendaño. Como peleas complementarias, César Barrio Nuevo, le ganó por knockout en el primer asalto a Mariano Carranza. Y Fernando Navarro venció por puntos en cuatro vueltas a Diego González. Esto fue ayer en la provincia de Salta, donde la nota se valiente es la victoria del potro Carlos Abregú sobre Marco Antonio Avendaño. Recordemos que el venezolano, alguna vez en Rosario, le ganó antes del límite a Sebastián Luján. Muy bien, toda la información, toda en boxeo de primera, última vuelta, ya estamos viviendo sexto asalto. Mucho cruce, muchas acciones en la última vuelta, últimos tres minutos. Y es Romero el que trabaja por fuera, llega bien con profundidad. Trabajando por fuera, siendo más alto, encuentra ángulo. Encuentra algún foco de acción. El cross de mano izquierda y ahora el ascendente, bien por parte de Romero que repite. Y el bucal a la lona, bucal a la lona, otra vez ahora, producto de un golpe. No lo lanzó para tomar aire. Otra vez, es la segunda vez que Centeno, producto de un golpe, lo deja sin el bucal. A Romero que lo espera con un áperca de mano derecha. La derecha y la izquierda atrás en forma de recto. Ese es el camino de Romero, distancia a distancia. Trabajar y salir, trabajar y salir. Mucho cansancio, mucho cansancio del chaqueño. Lo agarra, lo agarra. Y Centeno que va. Aprobamos el trabajo de ambos en la parte final de la pelea, empezando a tomar conclusiones. Bien por Romero, que es el que maneja la pelea. Y una linda aparición la de segundo Centeno, que en ningún momento claudicó. Tuvo mejores presentaciones Romero. Lo decía también Sergio. Ejemplo, la última en general Villegas. Buen ascendente de mano izquierda, otra vez. Pero lo encuentra bastante abroquelado a Centeno. Y los dos salieron de momentos complicados, difíciles. Lo que le pasó a Romero en la primera vuelta. La cuenta que recibió Centeno en el tercer asalto. Supieron acomodarse. Supieron doblegarse. Cada uno se levantó de sus caídas. Y ahora están terminando la última vuelta. 48, 47, 46. Se va el sexto asalto. Pelea pareja. Difícil de fallar. El trabajo repartido. El castigo también repartido. Muy poca distancia en esta última vuelta para trabajar. Poco ángulo en las ejecuciones de los golpes. La llave la tendría Romero. Tiene la movilidad. Otra vez el bucal. Alá, 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 alá. Ahora, el de Centeno. El de Centeno es producto también del cansancio. Hemos visto una merma física a partir de la tercera vuelta en el San Juanino. 10, 9, 8, 7. Cross de izquierda de mano. Cross de izquierda de Romero. Marca quizás el golpe del asalto. Se va la vuelta, se va la vuelta y se va la pelea. 10, 9, 8, 7, 6. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Vamos que terminamos. Terminan a toda orquesta. Y ahora sí, se terminó nomás. Boxearon seis vueltas. Boxearon Cristian Néstor Romero. Segundo, Ariel Centeno. Buena pelea. Pelea pareja. Con mucho cansancio. Después de la cuarta vuelta. Pero antes de escuchar el fallo oficial, vamos a compartir el comentario y la tarjeta de mi compañero Sergio Charito. 10 para Romero, 9 para Centeno en la última vuelta. Lo había marcado Silvana. La aparición de Romero con el cruzado de mano derecha para conectar el golpe de la última vuelta que le permitió ganar con claridad el último segmento, el último capítulo de esta pelea. La tarjeta final de boxeo de primera marca, 58 para Cristian Romero, el chaqueño de Villa Ángela. 56 para segundo, Ariel Centeno. Nacido en la provincia de San Juan. Terminó Romero tomando el centro del ring y aprovechándose del cansancio de un centeno. Seguramente acostumbrado a otro ritmo boxístico. Lo habíamos dicho. Queremos saber cómo va a revalidar su buen récord centeno. Y entendemos que lo hizo con creces. Demostrando que tiene un cruzado de derecha que lo puede ir puliendo. Pero necesita un respaldo físico para poder acompañar justamente ese ímpetu que tiene a la hora de atacar. Repetimos la tarjeta. 58 para Romero. El pupilo de Julio García. 56 para segundo, Centeno. Nosotros seguimos con el panorama informativo mientras esperamos el fallo de la pelea. En la voz de Daniel Santibani subo boxeo en Alemania. Recordemos allí, Francesco Pianeta. El italiano en categoría pesado le ganó por puntos en 10 vueltas a François Bottas. Y en Moscú, una de las notas destacadas de este fin de semana, Vitali Clisco, retuvo el título pesado del Consejo Mundial derrotando por knockout técnico en el cuarto asalto a el libanés Manuel Schaub. Muy bien, está Pirincho con el fallo oficial del combate como toda la noche. Daniel Santibani. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 57 puntos para Romero. 56 puntos y medio para Centeno. Ganador Romero. Tarjeta del señor Arturo Villegas. 57 puntos para Romero. 58 puntos para Centeno. Ganador Centeno. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 58 puntos y medio para Romero. 56 puntos y medio para Centeno. Ganador por puntos. El fallo dividido. El chaqueño Cristian Néstor Romero. Ganador Cristian Néstor Romero en fallo dividido. Insólita la segunda tarjeta que lo vio ganador a segundo, Ariel Centeno. Pero nos quedamos con la primera y con la tercera tarjeta. La tarjeta de boxeo de primera marcó también el triunfo para este hombre. 58-56. Ahora Romero tiene un récord de 11 victorias. 6 de ellas antes del límite y una derrota. Ganó el chaqueño en un duelo de provincianos. Le ganó al San Juanino segundo Centeno. Muy buena pelea. Hacemos una pausa y ya venimos porque todavía hay mucha acción en boxeo de primera.